Bueno, bueno, bueno Nakamas, que jones, no sé por qué tengo unas ganas de cojones de hacer este vídeo, la verdad es que hoy vengo con ganas de vivir. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el videoblog de la Japan Weekend Barcelona. Si me seguís en redes y demás, ya sabéis que este fin de semana pasado he estado en la Japan Weekend Barcelona con otros youtubers, amigos y demás, y pues me decidí por hacer un querido y precioso videoblog. Es más, conseguí sacar dos vídeos, este videoblog y uno que saldrá el viernes, que es de personas, youtubers y nakamas que van por la Japan, adivinando risas de personajes de One Piece, pero ese vídeo será el viernes, viernes. Hoy toca videoblog. Estaré yo aquí narrandoos la situación de cada momento mientras iréis viendo imágenes de la Japan. Va a ser un videoblog un poco como aquí presente y pasado de la Japan. Pero nakamas, antes de empezar con el videoblog, quiero haceros un poquito de spam y recordaros que ahí abajo tenéis un botón súper bonito que pone suscribirse. Si pones suscrito, déjalo así. No hace falta que lo toques si pones suscrito. Bueno, al lado hay una campanita que también la puedes activar, que está bastante guay, pero si pones suscribirse, haz magia, tócalo y pon que pongas suscrito. Os lo recomiendo, nakamas. Por cierto, lógicamente hice algunas que otras compras. Ya sabéis los que me seguís de hace tiempo que no soy de comprar muchas cosas en este tipo de eventos, pero alguna cosa ha caído y os la enseñaré al final, cuando ya termine el videoblog. Mientras tanto, pues vamos a meter un poquito de caña. Así que vamos adentro. Buenos días, nakamas. Ya estamos en Barcelona. Ya os prometí que íbamos a hacer un videoblog. Estaba a punto de no hacerlo, no os voy a engañar. Me ha dado un poco de pereza, pero bueno, he decidido aquí activarme. Os presento mi cama deshecha. Os presento la cama del señor John Tofiño deshecha y os presento al señor John Tofiño. Hoy seguramente hagamos un video un poco variadete. No va a ser solamente salón de manga como tal, sino que os voy a enseñar un poco todo mi día, porque voy a estar con Weido Taku, el youtuber, con Tribaldo, Víctor Mame, es decir, vamos a estar aquí bastante gentusilla. Bueno, ahora nosotros vamos a bajar a desayunar y después ya nos ponemos manos a la obra, así que voy a dejar por aquí la cámara y luego la cojo. ¿Qué cojones? Yo lo voy a dejar en su sitio por si acaso. Bueno, Nakamas, no sé por qué no estaba como lo había dejado la cámara, pero bueno, antes de marchar os voy a dar un consejito del día que vais a ver a continuación y ya tiramos para Japan. Estábamos antes echando un ojo a la habitación y podéis apreciar aquí, pues bueno, estas cosas de aquí que son básicamente para subirte a la cama porque es bastante alto y entonces en un ataque de imaginación he pensado que no hace falta ser rico para hacer un buen cosplay y trafalgarlo y que con un trípode con forma de build, que me acabo de cargar, con un trípode de esto, y esto se consigue un disfraz de torao terriblemente maravilloso. Os pondré una imagen para comparar. Todo esto fue el sábado, fuimos dos días seguidos a la Japan, sábado y domingo, y bueno, pues tras hacer un poco el idiota con todo lo que habéis visto, decidimos finalmente tirar ya hacia la Japan. En el evento, pues lo primero que hicimos es lo clásico, echar un ojo a las figuras que íbamos encontrándonos por ahí y bueno, pues ya sabéis, de vez en cuando igual cae alguna compra y todo eso, pero es que claro, ¡están pa' eso! ¡están pa' eso! La mayoría de este día la pasamos mi amigo Tofi y yo, pues con lo que viene a ser lo que lo podríamos llamar como la anime squad que nos hemos montado pues con youtubers como Wade Otaku, Tribaldo, Víctor Mame, el pianista de confianza, y bueno, pues grabé algunos vídeos con Wade como podéis ver ahora mismo por aquí en pantalla. Seguramente, bueno, no creo que estén ya subidos, pero bueno, a lo largo de esta semana seguramente veréis pues algún vídeo suyo en el que salga y demás. Aquí en pantalla podéis apreciar lo que las cámaras nunca ven y es la creación de una miniatura para un vídeo. Lógicamente había cosplays, eso sí, no tantos como los que me esperaba, aunque desde luego algunos se lo tomaban demasiado en serio. Aquí vemos a un Zoro haciendo un Zoro. Estar perdido, básicamente. También tuvimos tiempo para hacer algunas cositas impuras. ¡Gracias! 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 Y bueno, como veis, yo no quería ser menos que Zoro y también me perdí. Y ojo porque nos encontramos, estaba ahí en un stand pues vendiendo merchandising y demás con Mr. Jagger, que es mi youtuber favorito sin duda alguna, una pena que sea tan vago el cabrón. Sin duda mi youtuber favorito, de hecho me parece una referencia dentro del mundo de YouTube. Y bueno, ya que estaba vendiendo merchandising pues le compré esta camiseta de tiras a modo un poco de agradecimiento realmente. O sea, no tenía pensado comprar ningún tipo de camiseta de Jagger ni nada, pero luego pensé, joder, con los momentos de risa que me ha dado y todo, creo que una forma, más allá de ver sus vídeos y darle like, estar suscrito y demás, una forma de agradecérselo bastante buena creo que sería comprando el merchandising que ha puesto. ¡Ay! Entonces le compré una camiseta a modo de... De I love you, Jagger, I love you. Chavales, Wave y yo nos acabamos de apoderar de una sala. Hemos hecho historias diciendo que venga gente y bueno, mirad lo que ha pasado. Podemos grabar ya aquí. Vale, tíos, esto es un sin sentido, ¿vale? De hecho, esto no es algo que esté programado por la Japan Weekend ni mucho menos. Y sí, efectivamente, como habéis visto, nos apoderamos de una sala que estaba vacía, no era nada programado por la Japan Weekend, algunos de los que estáis viendo el videoblog seguro que estuvisteis en esa sala y básicamente eso, grabamos una historia, dijimos que viniesen, de repente la gente vino, pero un huevo de gente vino, o sea, nos quedamos loquísimos y no teníamos nada preparado. Entonces estuvimos haciendo un rato el payaso, grabamos algún vídeo por ahí, cosas divertidas, la verdad, en fin. Y tras un día, la verdad es que bastante largo, que nos dejó súper machacados, porque al final, aunque no lo parezca, estar todo el día por un salón de estos cansa bastante, decidimos premiarnos con una súper cena, donde yo me propuse completar un reto de comer la hamburguesa de un kilo, la que acabáis de ver en pantalla, una hamburguesa de un kilo, por la cual, si te la terminas, te regalaban, pues, una camiseta. ¿El resultado? La camiseta. Y hasta aquí llegó este primer día. En el segundo, la verdad es que me dediqué bastante menos a grabar, aún así veréis algunas cositas que hicimos y demás, pero me pasé el tiempo, básicamente, pues, disfrutando con mis amigos de ahí, y, pues, Tribaldo, Víctor Mame, Juegoxi, Solranime, pues, bueno, pues, la gentusilla con la que me muevo por Barcelona, junto a mi amigo Tofi. ¡Suscríbete al canal! Había una zona para adultos donde había cosas muy turbias que no recomiendo ver, ni a menores de edad, ni a mayores de edad. Y eso fue todo lo que grabé. Lógicamente, los mejores momentos nunca quedan grabados, no estoy ahí 24-7 con la cámara grabando, y siempre se quedarán en el recuerdo de uno mismo, desde luego. Pero ahí tenéis un poquito a modo de resumen lo que ha sido este mágico fin de semana. Eso sí, creo que voy a batir el récord de salir en miniaturas de youtubers de la Japan Weekend de Barcelona. De verdad, si no salgo en 4 o 5 miniaturas, no voy a salir ninguna. Y ahora, pues, os voy a enseñar las cositas que compré, que os repito, no son muchas. La primera de todas, ya la habéis visto, es la camiseta que compré a modo de agradecimiento de Mr. Jagger. La segunda es una camiseta que ya visteis en el vídeo anterior, si no la habéis visto, pues os lo dejaré aquí al final del vídeo para que lo veáis. Esta camiseta, bueno, donde aparecen básicamente los personajes de los más importantes, digamos, de la historia del Shonen, aunque falten algunos. No, por favor, no me vengáis. Falta Eren, falta Ichigo, falta Natsu, no entran, no entran. Coño. Y por último, lógicamente, alguna figurita tenía que caer. No es de One Piece, aunque mi canal trate de ello, me gustan más animes, lógicamente. Y es esta figura grandista, Nero, de Naruto, que dispone de tres caras diferentes, como os enseñaré ahora en este vídeo que estáis viendo en pantalla. Yo, pues, he preferido quedarme con la del modo sabio, la del modo... Sí, es el modo sabio, ¿no? Si no recuerdo mal. Que me parece un poco la más épica. Y que, bueno, no os voy a enseñar cómo queda en la vitrina con las demás figuras de Naruto y demás, porque quiero hacer un setup y dentro de poco, la semanita que viene, en dos semanas como mucho, y ahí ya veréis cómo queda. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este maravilloso y precioso videoblog resumen. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que este viernes va a haber lo de las risas de personajes de One Piece, donde hay Nakamas, hay suscriptores, hay amigos, hay youtubers que intentan adivinar algunas de esas risas. La verdad es que me parece un vídeo bastante guay y que si veo que triunfa mucho, puedo animarme a salir un poquito más a la calle y hacer más de ese tipo de vídeos, porque yo, desde luego, me lo pasé como un niño grabándolo. Así que nada, Nakamas, lo dicho, regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis, que estamos ya cerquita de los 100.000 y tengo muchas ganas de llegar. Y nada más, os espero el viernes para ese vídeo de las risas, que es algo nuevo y novedoso. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!